En este mes maravilloso, en este programa, esta mujer fue gimnasta, actriz, periodista. Tiene más estudios que un noni, qué mujer tan impresionante, una tesa. Recibamos con un fuerte aplauso a la periodista de Blue Radio, Camila Zuluazga. ¡Qué hermosura! ¿Cómo estás? Bienvenida. Es usted mío. Sigue por aquí. Siéntate por acá. Gracias. Mira, aquí está tu cafecito, Aguit. Gracias. Muy feliz de tenerte por aquí. Contento, mi querida Camila Inés. Así me llamaba. ¿Quién? Que a mí me costó mucho trabajo que me gustara el nombre que usted me acaba de decir. No, pero es hermoso. ¿Camila Inés? ¡Claro! Una maravilla. Es como un combinado de pelada play con nombre de tía. Una maravilla. Mi mamá decía que, o dice todavía cuando le digo mamá, pero porque me pusiste Camila Inés, que es un nombre de mucho carácter. Claro. ¿No le parece? Sí, tú eres de mucho carácter, así es. Sí. ¿De qué niña quería ser qué? Yo sé, pero cuéntanos. Yo de niña quería ser, lo primero que quería ser era gimnasta olímpica. Exactamente. Sí. Quería ser la Nadia Comaneci, Colombia. Correcto. Fuiste una de las 5,587 personas que actuó en Padres e Hijos. Sí. Sí, dos años estuve yo en Padres e Hijos. Un año y medio, casi. Pero, pero entonces, ¿la actuación qué? O sea, ¿cómo llegaste a la actuación? Estábamos en qué gimnasia y toda la cosa. Y de un momento a otro, pum, Padres e Hijos. ¿Qué fue la cosa? Llegué a Padres e Hijos cuando tenía 11, 12 años, porque se acuerdan que se murió Ana María y Carlos Alberto se quedó, pues, viudo. Entonces, decidieron los libretistas crear una familia nueva, que era la familia de Gabriela. Y entonces fui al casting y me acuerdo que lo hice con el director o, pues, el presidente en ese momento de Colombiana de Televisión, que era Malcoma Ponte. Hice yo el casting y después me llamaron a decir que yo era la nueva Andrea Cortés. Ese era mi personaje. Vea, aquí tenemos, mire, mire. No. Oye, Andrea, no es tan grosera que todavía no he terminado de hablar contigo. ¿Qué quieres? ¿De ti? Nada. Déjenmelo ahí, déjenmelo ahí en pausa, devolvándole un poquito. Téngalo. Esto no se aprende todos los días, déjenmelo ahí. Se nota la actuación porque es cara de que no le gusta lo que está diciendo. Hay actuación, hay una vaina, están y las que han ahí. Pero como era de fea, Ola, ¿no? ¿Cómo así? Horrible. No, divina. No, es que te voy a decir, es lo que tenemos de padres de hijos. Vea, aquí va ese teléfono. Pues que te vaya muy bien, Solit. Yo prefiero quedarme aquí sin hacer nada. Ay, paren ahí, paren ahí. Mire. No, ¿qué es este horror? Qué maravilla la actuación. A tu personaje no le gustaba nada, ¿no? A tu personaje era aquí, ¿qué es? Así, miren. Así, miren. Pero muy bien, muy bien. Vamos a la sección mis favoritos. A ver. Mis favoritos. Me encanta esta sección porque es cosas buenas. Mire esta belleza, mírame esta belleza. Véame esto. Un aplauso para esta mujer. Círculo de periodistas de Bogotá. Camila Zuzluaga concede la estatuilla El Sacrificio, que lo amerita como gastador del Premio Nacional Periodismo. A la moderna de periodistas. La revelación, súper bien. ¿Y este cómo fue? Eso me lo dieron cuando yo empecé en la mañana de la W. Yo llevaba más o menos como un año y medio en la W y pues parece que para el círculo de periodistas de Bogotá fui la revelación. Sí, la verdad sí y para Julito también. Para Julito también, queridísimo. Sí, Julito es adorado. Muy querido. Yo siempre he pensado allá que yo no podría trabajar porque no tengo un nombre elegante. Yo nunca me imagino a Julito y dicen, Suso, ¿qué pasa en chúpame este penco? No, papá. Ve, yo saco esta cosa de aquí. Mírame. ¿Qué es eso? A ver que me muestres. Ese es de mi casa porque esa bolsa es de mi casa. De unos zapatos míos. Es que tú básicamente poca agua utilizas y no que te bañas en cremas. Cierto, si te gusta crema en tu rato libre, esta vaina. A ver, yo veo, ¿todo esto, todo esto te lo echas? ¿A qué hora? Véanme esto. A ver, ¿qué me podías echar, por ejemplo, Ditu? A ver. A ver, a ver. Por ejemplo, para los brazos. A ver, vea este codo. Se echas de esta. Exacto. Se echas de esta. A ver, lo que pasa es que yo creo, yo me mancho, a mí la piel se me mancha porque yo soy blanca. Entonces uso un bloqueador todos los días. Entonces, bloqueador siempre, todos los días. Siempre. ¿Para qué se esban? Siempre, todos los días. ¿Este aceite para qué? ¿Para cocinar? ¿Por eso no está malado? No, no, no. Este es una colonia de bebé. Soy muy sensible con los olores y no me gusta cuando las cosas duelen feo. La mayoría. No, pero es que yo soy muy especialita y soy muy sensible con los olores. Pero vos soles, eso, güey, esto, pobre olfato periodístico, señores. Ella sabe, entrevista a un político y dice, esto huele mal, esto huele mal, esto me huele a corrupción, ¿cierto? Puede ser, puede ser. Entonces, esta es una que uso desde muy chiquita, la verdad, y sigo usando la misma. Yo veo, chémonos. Oler bueno. A esto gratis, a ver, María. O sea, esto es gratis, mijo. No, y vea, es una cosa que la gente tiene un estereopini, la gente tiene un estereotismo. Y es que los hombres, uno tiene que cuidar también. Ah, pero por supuesto. Siempre codos limpios, nunca incodos. O sea, siempre limpios, nunca incodos. En serio, los hombres también tienen que cuidarse, porque es que hay manes que, no, que yo soy macho, que no me he hecho creer. No, sí, uno tiene así o qué. Pero por supuesto. Va a tener una pieza, toca, toca, tranquila. Sí, muy suavecito. Muy suavecito. Pocos pelos, ¿no? Sí. ¿Te depilas? La verdad, sí, en todas partes. Hay que estar siempre con la cancha bajita. Uno no sabe. Uno no sabe, mi amor, que toque partido de última hora. Uno no sabe qué tal. Con la cancha bajita. Ve, Inés, estuviste actuando, haciendo gimnasia. ¿Cómo es que terminas estudiando ciencias políticas? Es que estudiaste. Porque yo quería ser periodista, ya sabía yo que quería ser periodista, pero cuando llegué a mi casa a decir, bueno, voy a estudiar comunicación social, me dijeron, y yo respeto mucho a la gente que estudia comunicación social, ni más faltaba. Pero en esa época era cuando las reinas de belleza, gente que quería ser presentadora de farándula, que además me parece muy respetable esa profesión, estudiaba comunicación social. Y a mí en mi casa me dijeron, no, Camila Inés. Tenían el estereotipo. Exacto. Que tenían el estereotipo. Y en mi casa me dijeron, no, Camila Inés, si va a estudiar, estudie algo que le sirva para ser periodista y que usted pueda hablar del tema. Y yo entré a la universidad, de hecho, a estudiar una cosa que se llamaba estudios dirigidos, que era cuando uno no tenía ni idea que iba a estudiar. Lo que hacen las universidades para sacar plata, vamos a ver que nos inventamos estudios dirigidos. Y entonces en estudios dirigidos empecé economía y ciencia política y de hecho primero estudié economía, sino que empecé a hacer doble programa y llegué hasta cuarto semestre de economía y pues me gradué, fue de ciencia política. Para la gente que no sabe, pues esta señorita es una, para mí, una de las mejores periodistas de Colombia, que es incisiva. A ver, ¿qué es la cosa? Y ahorita vamos a hacer un acto con eso. ¿Vamos a actuar? Sí, 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 vamos a actuar, vamos a unir todos esos talentos y nos vamos a echar crema al tiempo. Hablando de eso político, ¿cómo es la política en Colombia? Esa es una pregunta muy amplia, ¿no? Pero pues como está en el mundo, básicamente yo creo que el mundo está polarizado y estamos privilegiando en los países dirigentes que están yendo en contra de las instituciones. Claro, vamos acorde con el mundo, esta vaina para donde va. Yo te voy a decir esto, llama en una frase o en un nombre esa respuesta rápida. Arranquemos con esa entrada. Camila. Santos. Proceso de paz. Uribe. Polarización. Petro. Ay, pero es que porque me pone esto, hola. Ah, esa es toda la frase para Petro. No. Así fue cuando le pusieron el fajo, ay, ¿por qué me pusieron esto? Hola. No, 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 de Petro, líder de la oposición. Fajardo. No, Fajardo, ni chicha, ni limonada. Me encanta, es que va. Ay, joder. James. James, un churro. ¿Y quién no? La verdad, sí, el pelárpito es parcero mío, yo estaba en piscina con él y la verdad estaba aguantador. Falcao. Falcao, capitán de capitanes. Nairo. Ay, Nairo Pujanza. Suso. Suso, muy querido. Ay, muy querido. Bueno, yo tenía otras sugerencias, por ejemplo, Suso. ¿Qué tenías? Suso sensual, Suso, no sé, Pepe. Suso inteligente, ¿sabe? Ay, thank you, thank you. Hay una sesión corazón que tenemos aquí en el programa, y se llama Curiosidades. Curiosidades. Imagínate que nuestro CSI, CSI es Company Suso Investigates. Ah, buenísimo. Me pasó este dato. A ver. Ella no se lava los dientes después de comer para seguir saboreando un rato la comida. Es que a mí no me gusta lavarme los dientes apenas termino de comer. Mira, ¿usted sí? Es que a mí me gusta, o sea, esperar un ratico. Digo, a ver, espere. Pero esperemos eso. ¿Cuánto es eso? ¿Seis horas, dos días? Eso me pasó sobre todo en el desayuno. O sea, uno levantarse, desayunar, y de una ir a lavarse los dientes es horrible. No, pierde uno el saborcito. Claro, a mí me gusta que me quede el sabor un rato. Entonces eso es lo... Después de eso... Se le dan las 11 en la mañana, ellos todavía masticando arepa. Pero, ¿será que eso solo me pasa a mí? Vamos a hacer un sondeo. ¿Quién se cepilla inmediatamente después? A ver, levante la mano. Inmediatamente después. ¿Quién se cepilla al ratico para saborear un rato? Sí. El como de Camila, déjalo. ¿Quién no se cepilla jamás? No. Fíjala, señora. Y tenemos un regalo para ti. A ver. Yo soy... Yo. Yo. Adorado. Esto es un regalo especial para ti. Mira. Muchas gracias. Con ese miedo que lo obvian. Ahora, es un regalo. A ver. Es una pillasmita. ¿Qué hice? ¡Ah! Y explícame. Y este es... Como que no podía ver... Dos de sus palabras favoritas. ¿Tú por qué esta frase? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Está la parte arriba y está ya la parte media. Pero está ahí. No es que es pijama completa, pues. Pues, con todo el respeto, es pijama completa. ¡Ay, Dios mío! Es porque Reinhard dice que yo, cuando me voy a acostar, siempre digo, ¡ay, Dios mío! Ah, se ve que está feliz en su matrimonio. Sí, pues, eso habla súper bien del esposo. Lo mira él y... ¡Ay, Dios mío! ¡Otra vez arroz! No sé por qué. Cuando me levanto y cuando me acuerdo, cuando me acuesto, digo, ¡ay, Dios mío! ¡Y cuando se levante, sigue ahí! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos a un corte y ya regresamos! Bueno, aquí continuamos en Desusas con Camila Izmés. Aquí vamos a una sesión que se llama El Reto. Ok. Venga, corazón. Uno de tus talentos es entrevistar a la gente y a ciertas personas y personalidades y lo que sea y sacarles información. Eso no es fácil. Aquí tenemos, vea este. Este es un caso que no es común, es un caso más de la vida familiar. Así como tú eres, tienes ese talento, ¿cierto? Para sacar información, para que muchas mujeres aprendan aquí a sacar información a sus parejas, ¿cierto? Lee el caso, por favor. A ver, don Germán le dijo a su esposa que iba a salir con amigos, pero lo vieron en un restaurante con una ex. La esposa quiere el divorcio. Don Germán, ¿por qué dice mentiras? ¿Por qué le dice mentiras a su esposa? Vea, esto es un serco humanitario, niña. Mira, esto era una reunión de amigos, pero solo llegó Luisa. Antes se llamaba Luis y él se operó y ya se llama Luisa. O sea, usted no le dijo mentiras a su esposa. No, yo le dije que un amigo. Yo qué culpa que ese amigo se llamaba Luisa, se llama Luisa y la verdad quedó bien bonito. Pero, don Germán, ¿eso quiere decir que usted antes tenía otras preferencias sexuales, entonces? No, 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 a ver, muéjico, no, no, no. No, no, muéjico, esto hay que aclararlo inmediately. No tiene nada de malo, no tiene nada de malo, me lo asaltaba. Yo soy heterosexual, yo soy una persona que me gusta... La gente es muy envidiosa, señorita periodista, así dicen, señorita periodista. Pero la gente, ¿por qué va a ser envidiosa si la que lo vio fue su señora? No entiendo. Envidiosa ella, que como yo nunca la saco, como yo nunca la saco, la invito. Es que yo invito a, por favor, a todos los oyentes que están escuchando que este programa de radio lo escuchan mucho, señorita periodista. Ni uno más, numeral, ni uno más. Ni uno más, ¿qué? Numeral, no nos cosifiquen, no nos cosifiquen porque no todos los que vamos a... salimos con otras personas es porque queremos revivir el fuego. No, no, si uno sale con una ex, también puede ser para aclarar cosas. Pero al fin, ¿salió con la ex o no salió con la ex? Ah, yo dije que salí con la ex. Ay, se escucha, ¿tú sabe? Es que peligro usted mismo, está para abajo. A ver, yo... Esperenme, ¿tico? ¿Yo qué he dicho, básicamente? A ver, yo salí con ella, que era él... Pero usted salió con ella cuando era él. No, 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 no. No, 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 salí con ella siendo ella. Pero, pero yo no sabía que era él. O sea, usted no sabía de su pasado. No, yo no sabía de su pasado, yo no sabía nada de eso. Cuando ya yo salí con ella, pues yo me llevé semejante sorpresa y yo... Yo le dije, vea, básicamente yo no quiero estar más contigo. Pero, ¿qué sorpresa se llevó? No entiendo. Señorita periodista, eh... Eh, como decía Juan Gabriel, lo que es obvio no se pregunta. Muchas gracias, señorita. Un aplauso para ella. Oiga, bien. Muy bien. ¿Cómo haces? ¿Cómo es la clave? Oiga, ¿sabe qué? Yo creo que la clave siempre es escuchar. La gente cuando habla no escucha. Y muchos periodistas que uno ve graduándose de comunicación social están más bien pendientes de cuál es la siguiente pregunta que van a hacer. Y uno tiene que escuchar a la gente porque lo que usted me diga es lo que yo puedo sacar la contrapregunta. Muy bien, aprendimos. Aprendimos. Que te siga yendo muy bien en nuestra cadena hermana. Oiga, tiene que hacerme es Blue Radio y Código Caracol. Ah, sí, señor. Eso iba a decir. Ahorita Código Caracol porque ya está ahí para de tin, tin, tin. Caracol Noticias. Espectacular. Que te vaya muy bien ahí. Te va a ir espectacular. Excelente. Bienvenida por aquí. A todos. Y cada uno. Muchas gracias. Dios los bendiga. Hasta luego. Dios les pague. Dios les pague.